Inicio de la edición. Este es OEBS Studio 21.1.2. Lo voy a empezar a usar a partir de ahora para hacer mis tutoriales, para empezar a producir contenido en la web. Estoy muy contenta de iniciarme en este nuevo proyecto. Espero satisfacer a mi audiencia, que les guste los contenidos que yo pienso a través de los tutoriales, ir subiendo a la web. A sobre todo a mis alumnos, que les tengo que dar los tutoriales, porque estoy trabajando con el concepto de audio invertida. Y, bueno, paso a detallar. Cuando estoy acá, estoy trabajando en la escena 2. En la escena. Puedo trabajar en la escena 1. Puedo trabajar con la escena 3. Y así. O sea, puede que yo aparezca en pantalla, o en este caso que es de muestra, o puede que no. Y puede que yo esté trabajando con un programa específico, realizando un tutorial de diseño, o un tutorial de programación, o lo que fuera necesario. Quisiera que me sigan, porque necesito de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.